¿Quieres bailarían peruinos? Yo solo subo ¿Puedes coger un pachillo? ¿Baja a comer? No, no. No, no vamos a correr Si Puede coger un pachillo que no lo vea Ya puede está muy cansado el Eddy Eddy allá abajo si le puede que estar Eddy, Eddy, Eddy mira que él le mandó todo una cosa ay mira eso Para que después nos digan de que no fuimos a la estradeja, si fuimos. No, si es video. Pensaba que era una foto.